A disfrutar de todos los artistas, que no solamente son reggaetoneros, hay artistas plásticos, hay artistas urbanos, hay artistas roqueros, influencers, hay comediantes, así que el 10 de octubre es esta invitación, es Ricky Van Fest, un festival anticomunista que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Miami. El único está confirmado, chocolate está confirmado y también.